¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Olivar! ¡Vamos con todos los poderes! ¡Vamos con todos los poderes! ¡Vamos con todas las bandas! ¡Soy como ciudad viejo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos con todas las bandas! ¡Vamos! ¡Vamos con todas las bandas! ¡Vamos con todos los poderes! ¡Vamos con todos los poderes! ¡Vamos! ¡Ahora sí queremos! ¡A toda la cadera con las manos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo, solo! ¡Abajo, abajo, 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 arriba, 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 arriba. ¡Solo para su esposa! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Así es como cuando todo es la curva, eh, eh. Segundo. ¡Chi! ¡Chi! Ahora sí, como todo, mano arriba, chin, chin, que pone la mano. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Chi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la música? Hola todos ustedes, y los primeros somos mi compadre Daniel Seguramente sí compadre, pero vamos a mandar un saludo para la gente que nos sigue acompañando para la gente que ya desea ser lista de la buena compadre también queremos mandar un saludo para la comisionera organizadora que nos hace la invitación muchísimas gracias, en nombre de todos nos consigamos Marta Charco, Quisical, queremos darle a nuestra más sincera gracias compadre Seguro que sí, vamos a ver como se Barranchelito, perdón, nos viene ya a la piciando para que siga disfrutando de esa noche ¡Gracias! 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 Nuestros sabículos siglos ¡Gracias! 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 Áagua Sinceras Aantage, Sorbeas takeaways yución ¡Gracias! 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 M selecting ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!